El alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, ha visitado las obras del recinto de conciertos al aire libre, que se vienen desarrollando en el recinto ferial de la Vega de Acá, cuya primera fase estará terminada para el inicio de la Feria de Almería, que comienza el próximo 19 de agosto y que contará con una capacidad para 4.500 personas. Fernández Pacheco ha explicado que, sin duda alguna, esta es una obra emblemática para la ciudad, además de necesaria para completar así el recinto ferial. Se trata de una obra, yo creo que emblemática, que necesitaba nuestra ciudad, porque Almería adolecía de una infraestructura de este tipo, una infraestructura que la vamos a hacer por fases. En esta primera actuación se contempla la construcción de la fachada y una parte del cerramiento hasta las salidas de emergencia, para poder celebrar ya los conciertos de la Feria. Malú, el 20 de agosto, Estopa, el día 26, y Fangoria y Nancy Rubias, el sábado 27 de agosto. A estos grandes conciertos se suman el concurso de DJs los días 21 y 23 de agosto, con la participación de grandes artistas invitados. Ramón Fernández Pacheco ha destacado que con 12.000 localidades se convertirá en uno de los espacios escénicos más amplios de la provincia, a la vez que valora el diseño de la fachada, un mosaico de colores y pantallas traslúcidas retroiluminables. No queríamos que fuera un recinto perimetral, sin más, será el elemento que proporcione personalidad a esta sala de conciertos al aire libre, añadió el alcalde.